Bueno chicos, buenos días, tardes, noches, no sé, depende del horario que tengáis en vuestro país o donde quiera que viváis, aquí es de día. Por lo cual no tengo que usar un foco y destellarme en toda la cara, así que está bien. Ha salido el episodio 4 de Sonic Mania Adventures, sí es el 4, ¿no? Sí, sí es el 4. Y pues vamos a videoreaccionar a ello, así que no vamos a perder más el tiempo, ayer no tuve tiempo porque estuve fuera y no pude grabarlo, así que no lo he visto todavía. Vamos a ver de qué trata este episodio. Vale, vamos allá. Sega Bradley Presents. Sonic Mania Adventures, vamos a ver. Mighty and Ray. Ok, es el capítulo 4, parte 4. Ay, que me meo. Ray sigue buscando a Mighty por lo que veo. Vale. Qué guay, es como el modo en core, la isla. ¡Hombre, Metal Sonic! Vaya, vaya. Hola, la música, tío. Hostia, qué guapo, se ve el Metal Sonic, por favor, qué guay. ¡Hombre! Mighty. Claro, tiene un caparazón. ¡Qué guapo! Mighty es famoso por su superfuerza. ¡Mira la cara de Ray! ¡Uy! Guay, esto es muy como la ova. Tiene una esmeralda del caos en el caparazón guardada. La música mola muchísimo, tío. O sea, o me das la esmeralda, o te reviento al colega. ¡Oh, es la gris! ¡Qué guapo! ¿Ya qué pasa? ¡Ah, claro! Van a buscarlo, ¿no? A Metal Sonic. ¡Qué guapa la imagen! ¿Qué es eso, tío? ¡Anda! Y luego está Lagas por ahí. Cada loco con su superfuerza. Hostia, qué bueno, por favor. ¡Qué guay! ¡Uy, me ha gustado mucho! Y aquí tenemos una pequeña muestra de Ray, en el gameplay. Muy guay, la verdad. Me ha gustado mucho este capítulo. Me gustó mucho más el de Lakers, porque me hizo mucha más gracia, pero... Pero está muy bien, la verdad. Está muy bien empleado el tema de Metal Sonic y tal. A pesar de que no hablan, es como que se expresan muy bien. Ojalá Plasen, ¿no? Pero bueno. Ok, está bien. Y esta habilidad de Mighty, esto que se impotra contra el suelo para abajo, como un... La técnica del rebote de toda la vida del Sonic and Pentos. Bueno, del 2. ¡Hombre! ¿Qué haces, Eggman? Es como que los está reuniendo a todos. Ok. Bueno, Sonic Mania Plus. Sí, cómpralo. Sí. Bueno, pues hasta aquí se queda. Me ha gustado mucho ver a Mighty y a Ray. La verdad, está bastante bien. Y la verdad es que las músicas, los remixes están muy guapos, tío. La verdad es que sí. Pero bueno, ahora falta esperar al último episodio, que será el 5. Yo tengo la esperanza de que sea un pelín más largo, porque este ha sido corto, la verdad. Dos minutos con algo, quitando los créditos. Y pues bueno, Mighty y Ray como equipo me gustaría... Es que me gustaría tener una serie de televisión así, tío. Así. Que me gusta Sonic Boom, me encanta. De hecho, es mi show favorito de Sonic, pero... No sé, tío. Es como... Me lo haría verlos así en clásicos y con las extremidades así raras que a veces paras en los fotogramas y los ves deformados así. No sé, son muy graciosos. Bueno, chicos. Pues nada. Por si no lo habéis visto, pues lo habéis visto conmigo. Y si lo habéis visto, pues decidme que... Que Capi los gusta más de momento. A mí de momento me gusta más el de Knuckles. Porque, mira. Porque Knuckles es Knuckles y es genial. Pero bueno, este está muy a la altura. Así que chachi. En fin, nos veremos muy pronto en otro vídeo, ¿vale? Así que nada. Sergi y Knuckles se despide. ¡Hasta pronto! Suscríbete. Y sígueme. ¡Hasta pronto!